Tu madre está secuestrada. ¿Qué deberíamos hacer? Necesitamos buscar a mamá tan rápido como sea posible. Haré un poco de investigación hasta la noche. Unos momentos después. Creo que sé a donde se fueran. Y varias huellas circulares afuera. Tal vez deberíamos seguirlas y con suerte encontraremos a su madre. Entonces, ¿qué están esperando? Vamos a empacar alimentos y bebidas tanto como sea posible. Porque este será un largo viaje. ¡Pon permiso! ¿Oh? ¡Go! 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 ¡Qué acuí, hijo de puto! Una hora después. Ahora métanse en el coche. Tenemos que irnos rápido. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere pasar? Escuche que quieren comprar un bote. ¡La la lida! ¡Ah! Tengo disponible el SSMinao Consum. Es un poco pequeño pero duradero. Pero les costará 10 fideos y un vaso de agua. ¡No mames! ¡Nos vamos a morir de hambre! Oh mierda, papá tiene una reunión de negocios de emergencia. Ustedes vayan y cuídense. ¿Cómo que reunión de negocios si tu esposa está secuestrada, pedazo de... No va a esa foeira cuando la temperatura se amenora a un grado. ¡No va a esa foeira cuando la temperatura se amenora a un grado! ¡No va a eso! ¡Ponte a chambear algo periódico! ¡Nos falta mucho para llegar a la isla! ¡Qué es eso! y se perdi de defensa automática algunos centímetros más tarde el generador con gasolina OLA AAAAAAAA AAAAAAAA AUN NOS FALTA TANTO ES QUE ESTO PUTO NOMÁ ESTÁS TRECOCEANDO SOLO QUEDAMOS DOS VIVOS ME QUEDE SIN ENERCIA TANQUILO YO ME ENCARGARÉ DE LLEVARNOS A LA TIERRA PROMETIDA Ayúdame que me estoy ahogando Tu descansa no pasará nada mientras yo maneje 10 segundos más tarde Estuvo cerca TANQUILO YA LE PUSE GASOLINA Ya dejare de dormir que ya descansaste suficiente El generador con gasolina No nos queda más gasolina Completamente vacío Buen gusto Tu me tocas Ay ayúdenme Ay ayúdenme Un avión chingo! Apenas ahora editando el video me doy cuenta que podía revivirlo. Ya nos quedamos sin otro hermano! Espero no ser el único sobreviviente de esta travesía. Yo creo que no se va a poder! ¿Dónde se fue mi hermano? No quiero estar solito. 10 segundos más tarde. Solo estaba en la cama de arriba. Es bueno que estaba activado el sistema de defensa. Solo fue un rayoncito, nada de que preocuparse. Todo bien. Ya son las 8 de la mañana y aún no llegamos. Por lo menos ya estamos cerca. Nos vamos a terminar hundiendo si seguimos así. ¿Una eternidad más tarde? ¿Dónde está mi hermanito? Parece que quieres un arma, pero apenas son las 6 de la mañana así que no tengo lista ninguna. Pero si hace rato eran las 8 de la mañana. Pero puedes tener estos bates viejos totalmente gratis. Ok. Entra dentro de la cueva. ¡Te voy a lastimar! ¡Tantos idiomas y nomás apenas avergazos! ¿Qué chingados se supone que hizo? Unos momentos después. Gracias por salvarme, hijito mío. Ojalá pusieras ese mismo empeño en los estudios. Volvamos a casa con vuestro padre. Me voy a llevar a tu padre conmigo. Buena suerte encontrándonos en el cielo. ¡Chingasta tu madre, cabrón! ¡Chingasta tu madre!